Hola, mi nombre es Iván Dere Cruz Daza y este es el canal Aprender Estadística Fácil. En este canal abarcaremos dos grandes campos de la estadística como son la estadística descriptiva y la estadística inferencial, enfocándonos principalmente en la aplicación de estas técnicas en software estadísticos o software generales como lo son Microsoft Excel y RStudio. Este último es uno de los softwares más utilizados a nivel mundial para aplicar técnicas estadísticas por su capacidad de procesamiento de información y resultados óptimos de alta calidad para nuestros trabajos de investigación. Inicialmente abarcaremos los temas de la estadística descriptiva, la cual tiene como objetivo analizar los fundamentos estadísticos para explorar los aspectos cualitativos y cuantitativos en la investigación y presentación de informes, inherentes a las exigencias laborales que enfrentará un profesional universitario en el mercado laboral. En esta primera parte, el estudiante podrá identificar los tipos de datos que hacen parte de una investigación y de esta manera crear instrumentos de recolección de fuente primaria para luego organizarlos en tablas y así procesarlos y presentarlos mediante tablas de frecuencia acompañado con gráficos que permitan realizar un análisis estructurado de los resultados obtenidos. Adicionalmente, podrá calcular medidas de tendencia central de dispersión y de posición y de esta manera conocer el comportamiento de los datos analizados. En el mercado laboral es fundamental el uso de las herramientas tecnológicas para diferenciar las competencias de cada profesional. Por tal razón, es importante tener destreza en el uso de los softwares mencionados anteriormente y así realizar informes de alto impacto y calidad. Muchas personas se hacen las siguientes preguntas para realizar procedimientos estadísticos. ¿Cómo se formulan las preguntas en una encuesta? ¿Cómo se tabulan las respuestas de las encuestas? ¿Cuál tabla de frecuencia es la más adecuada para los datos utilizados? ¿Qué gráficos se adapta mejor a las variables trabajadas? Cada una de estas preguntas servirán de horizonte para el aprendizaje de cada estudiante y ayudarán a tener unos objetivos claros y precisos. Los invito a permanecer en el canal y no perderse ninguno de nuestros videos. Te aseguro que te sentirás muy acorde con las herramientas utilizadas que te servirán a desarrollar tu trabajo de investigación, académico o personales. Si tienes alguna duda, no olvides de escribirme a los comentarios y si te gustan mis videos, regálame un like y comparte con todos tus amigos, compañeros de clases, familiares, para que todos aprendamos estadística fácil.